¿Se ven quietas? Se mueve un poco ahora Mediterranean Pearl, ya está quieta y por poco se cae a la salida. La número 3 Mediterranean Pearl. En los primeros metros, Mia Karina a la delantera despega un cuerpo para el segundo Miss Gabrielita R. En el tercero, cuatro cuerpos quedan Mediterranean Pearl. Cuando entran a la primera curva, Mia Karina establece el paso y despega un cuerpo para el segundo Miss Gabrielita R. De última a seis, sigue Mediterranean Pearl. Primero, 400 metros son para Mia Karina, que se mantiene al frente ahora con cuerpo y medio. Mi Gabrielita R en el segundo, seis cuerpos detrás, sigue tercera y última Mediterranean Pearl. Ya en plena recta lejana, sigue Mia Karina. Ahora por tres cuartos de cuerpos comienza la presión de Mia Gabrielita R, que se coloca ahora a tres cuartos de cuerpo a la altura de los 800 metros. Vuelve a despegar un cuerpo Mia Karina, que pasó en 25-1. Despega ahora cuerpo y medio, la media milla en 49-17. Despega dos a la altura de los 700 metros, dos y medio. Mia Karina para el segundo Miss Gabrielita R en el tercero, a cinco cuerpos. Trata de descontar Mediterranean Pearl. 500 metros para el final con Mia Karina. Despegándose ahora con cuatro cuerpos para el segundo Miss Gabrielita R. A dos y medio en el tercero, descuenta mejor el paso ahora. La número tres, Mediterranean Pearl. Pero cuando entran en la recta final, Mia Karina abre ventaja de cinco cuerpos. Cuando viene a luchar el segundo Mediterranean Pearl con Miss Gabrielita R. Sólida en la delantera, Mia Karina con casi ocho cuerpos. Cuando faltan 100, lucha en el segundo Mediterranean Pearl. Afuera, adentro Miss Gabrielita R. Va a ganar completamente fácil Mia Karina. Para el segundo, vamos a ver, lo consiguió. Me parece que se mantuvo segunda. Miss Gabrielita R con Mediterranean Pearl tercera. Más o menos de ocho a diez cuerpos la ventaja de Mia Karina.